Tiempo de ganar aquí en la hora rojo y blanca, hoy con un poquito de eco, estamos en una sala grabando habilitada especialmente para la programación de radio desde México, a través también de los domicilios de Richard Fernández y de Giorgi Decofi, que suende también perfectamente en la radio en Onda Peñes y en Radio Gijón.es. Y también hoy en el canal de YouTube de Conexión Sporting, donde también podéis ver nuestros atuendos, como el polo rojo y blanco, el polo sportingista de Richard Fernández. Hola Richard, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va? Aquí vamos y también muy deportivo está con nosotros, Giorgi Decofi, un deportista de élite que en su tiempo libre hace apuestas, si no os da cuenta. ¿Qué tal, Giorgi? Muy buenas. Muy buenas a los dos, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué tal fue la última semana? ¿Qué tal fueron los resultados de esas apuestas del pasado jueves? Richard. Bueno, pues la verdad que al final quedamos con un sabor así un poco agridulce, porque la semana había empezado con el dínamo de Dresden, que había dicho Giorgi, y ese partido se suspendió. Con lo cual, en realidad, lo que te hace cuando se anula un partido es multiplicar todas las combinaciones por uno. Es decir, lo deja neutro, ¿no? Te sigue manteniendo las combinaciones que hayas jugado, pero multiplicadas por uno, ¿no? Acto seguido llegó el Bolonia, que habíamos dicho que ganaba, y se impuso por uno cero. Aunque ganó de penalti, la verdad es que fue muy superior y mereció ganar bien. Después vino el Werder Bremen, que también ganó 2-0, pese a que ganó en los minutos finales, ganó 2-0, con lo cual estábamos ya subiendo fuerza. Dos de dos. Y, acto seguido, llegó el Torino, y desde el minuto seis, jugando contra diez, porque expulsaron a un futbolista de la Especia, y no fue capaz de hacer un gol. Capaz en Torino, con diez jugadores casi todo el partido, el equipo rival, y no fue capaz de ganar a la Especia. Madre mía, esto es en Torino. Y ahí fue donde se nos toló un poco la apuesta, porque fíjate, nos ofrecía prácticamente 130 euros, o sea, en el minuto seis, ese famoso que expulsaron al futbolista del Torino, nos daba 130 euros. Decidimos esperar, porque, hombre, entendíamos que tarde o temprano llegaría el gol, pero nos equivocamos, porque el gol no llegó. Y, por último, nos quedaba para el domingo el famoso Schalke, que casi te diría que si oyes a Iori y volver a decir Schalke, que apagues el... Corto esto y despedido del programa, de la sección y de todo. Yo creo que sí. Que, bueno, si te recuerdas, la idea era ver si se adelantaba y poder cerrar teniendo los otros ya por delante, ¿no? Que, la verdad es que hubo dos goles muy seguidos, muy seguidos, pero primero fue el gol de Lentras de Frankfurt y, de hecho, los últimos dos goles de Lentras de Frankfurt fueron del amigo Jovic, que en el Madrid no metía goles, pero a día y media hora se adelantaba. Es verdad, de los goles de Jovic. O sea, que al final, dos aciertos, dos errores y una apuesta anulada. Exacto. De 31 euros que habíamos invertido, recuperamos 21. Bueno, tampoco es todo. La pena fue, bueno, habrá gente que habrá cerrado la apuesta cuando ofrecían 131, cuando quedó con 10 jugadores el equipo, el Especia, que igual si lo cerró ganó dinero. Esperemos que alguno de los oyentes haya estado más listo que nosotros y haya cerrado en ese momento la apuesta. Pero bueno, para nuestras cuentas, 10 euros en negativo de la última semana. Eso es. Muy bien, Georgi, sorpréndenos. No me saques al Schalke, por favor, te lo pido, ¿eh? No, no, a ver, solo comentaros, ¿no? Un poquitín lo que acaba de decir Richard. Muy mala suerte. Tuvimos con Torino, la verdad, desde el minuto 6 contra 10, no pudo marcar. Bueno, y por otra parte, lo que acaba de añadir él. Schalke se detró. Empató enseguida el siguiente ataque. Fue muy mala suerte porque si se adelantaba Schalke, claramente nos ofrecía mucho más dinero de los 21 euros que tenemos ahora. Pero vuelvo a repetir, mala suerte empezando con Torino desde el sábado y luego Schalke empató el siguiente ataque y no se podía adelantar primero ellos. Pero bueno, esta semana hemos preparado cuatro partidos, dos de Richard, dos millos y vamos a jugar un Lucky 15, que son 15 combinaciones con los cuatro partidos. Es igual que Lucky 31, que son cinco partidos, aquí son cuatro. Y vamos a usar dos euros combinación de cada uno, que son 30 euros. Y voy a empezar con mis primeros dos partidos. El primer jugo es de Italia. Italia que se juega a las tres de la tarde, Genoa contra Caleri. Aquí podemos ver que Genoa, los últimos seis partidos, ha perdido solo una vez. De hecho, el penúltimo partido contra la Copa de Italia, contra Juventus, pudo empatar a dos. Y malamente, con mala suerte, vuelvo a repetir, perdió en la prórroga 3-2. Pero lo mejor, nada menos que Atalanta, está a dos puntos de descenso y yo creo que es capaz de ganar contra Caleri, que entre Copa y Liga está a un punto de descenso y no gana ya en 13 partidos. Así que, tal como está apretado la cosa en la Liga Italiana, estando a dos puntos de descenso, creo que son capaces de sacar los tres puntos y intentar salvarse. El coeficiente que se ofrece el Genoa es de 2-30. 2-30 para el Genoa. Lo que no sé si sabe Georgi, Richard, es que el Genoa era un antiguo amigo esportinguista. Fue el que eliminó el Oviedo de su única participación en Europa. Lo que pasa es que jugaron un amistoso hace años en Gijón y hubo palos, hubo detenidos entre aficiones, entre ultras de los dos equipos y ahí creo que la relación, al menos entre ellos, se cortó. Pero Genoa es de grato recuerdo para un sector grande del esportinguismo que se alegró de aquella eliminatoria de la UEFA, ¿te acordarás? El amigo Skurabi. Toto Skurabi, eso es. Skurabi marcó el gol del Genoa. Bueno, pues primera apuesta para Georgi, sin saberlo, ha hecho amistades con los amigos de Oviedo. Para el Genoa, ¿qué más? El Genoa, que era entonces, ¿no? Para el siguiente partido... Bueno, la gente que nos gusta el fútbol y sabemos de esos equipos, podemos nombrarlo como queramos. Ya sabemos de cuál equipo estamos hablando perfectamente. El segundo equipo que he escogido es de la Liga Holandesa, donde se encuentran los equipos de Feyenoord contra Aze Alkmaar. Los dos equipos son, entre comillas, uno de ellos más famoso, pero bueno, Aze Alkmaar es un equipo luchador, no peleador. De hecho, los últimos siete partidos no ha perdido ningún partido, pero visita el campo de Feyenoord. Y los dos equipos podemos ver que Feyenoord se encuentra a solo una victoria de entrar en la zona de Champions League, ¿no? De Liga de Campeones. A esos equipos siempre sabemos que como PSV Aint Joven, como Ajax, todos los equipos, cada año luchan y pelean en Liga de Campeones. Y aquí el fruto que cada equipo quiere escoger es clasificarse de campeones. Pues Feyenoord, mirando históricamente los dos equipos, tiene claramente muchas más victorias que Aze Alkmaar. Y tal como está en orden de clasificación, creo que Aze Alkmaar ya es tiempo de perder después de siete partidos sin conocer la derrota ya en campo de Feyenoord. Más que nada, apostamos otra vez, siempre lo repetimos por el coeficiente. Si ofrece un coeficiente a ganancia de Feyenoord contra Aze Alkmaar, a 2.25. Imperdonable. Siempre lo dijimos, no vamos a elegir un partido de unos 60 o unos 70, que lo ven tan bonito, pero Feyenoord ofreciendo este coeficiente, imperdonable y no jugarlo. Pues muy bien, apostamos también por el Feyenoord. Mira, estará contento mi amigo holandés Martin Jacobs, que es el Feyenoord, así que seguro que sigue tus indicaciones. Vale, pues Feyenoord en Holanda, Genoa en Italia, las apuestas de Giorgi Dinkoff y las de Richard, que vamos a Corea del Norte, a Kazajistán. ¿Dónde vamos hoy? Oye, una temporada muy tranquilo. Sí, estás más hogareño últimamente. Estoy muy moderado, sí, sí. Nada, la primera nos vamos a ir a la Liga Escocesa, que es una liga que tampoco trabajamos mucho, no la solemos ofrecer muchas veces. Pero en esta ocasión me voy a decantar porque el sábado a las 4 se enfrentan Aberdeen y Motherwell. Dos equipos que son históricos, para que te hagas una idea, son el cuarto y el sexto en una clasificación histórica. Pero sin embargo, así como Aberdeen es el único capaz de en los últimos años estar en Europa y, digamos entre comillas, pelear un poco con Celtic y Rangers, que por cierto, haciendo un inciso, Rangers por fin este año, desde el año 2010 no le ganaba la Liga al Celtic. Y este año le saca 19 puntos, aunque es verdad que tiene tres partidos menos Celtic. Creo que este año por fin lo vaya a ganar. Desde que se fue de ahí Nacho Nogo no levantaba el cabeza. Más o menos, sí. Tuvo ese problema que descendió y demás. Sí, sí. Y desde entonces, desde el año 2010 no gana la Liga. Pero bueno, a lo que íbamos. Aberdeen marcha, como te digo, tercero y se enfrenta al penúltimo. Pese a que Motherwell sea un histórico, yo entiendo que, hombre, hay mucha diferencia en la clasificación y lo normal es que se impusiera el Aberdeen. Pero vamos a decir que gana Aberdeen y que, además, hay más de una tarjeta que nos ofrece una cuota de dos. Es una cuota así, no es especialmente alta, pero bueno, sabes que siempre me gusta mezclar mucho el tema de las tarjetas, porque dos tarjetas, tres, suelen caer casi siempre. Más una tarjeta bastante probable y que gane el Aberdeen en casa al Motherwell también. En principio, viendo la clasificación, debería ser lo normal. Y el cuarto y último, que no por ello menos importante. Bueno, pues el cuarto y último, y por supuesto que no es menos importante, yo diría que es el más importante, con mucha diferencia, es nuestro querido Sporting. Venga, otra vez volvemos a apostar. Volvemos, hacía... Entonces, el más importante, vamos. Hacía tiempo que no lo tocábamos, pero mira, oye, quitando un poco lo que es el sentimiento del escudo y demás, ¿no? Tratando de ser objetivos a la hora de analizarlo, ¿vale? Se enfrenta el quinto clasificado contra el penúltimo. Hay prácticamente el doble de puntos en la tabla. Independientemente de que el Sporting ya acaba de, parece ser, recuperar a todos los futbolistas que tuvieron todo el tema este del COVID. El Castellón ahora parece que también está afectado por ello, que tiene algún futbolista que otro parece ser que ha tocado. En fin, si somos objetivos, en principio ese partido, a priori, si no fuera el Sporting, puedes jugar al quinto contra el penúltimo y lo normal es que gane el quinto. Lo normal. Ya sabemos que es una liga muy igualada y puede pasar de todo, ¿no? Pero, sinceramente, quitando el sentimiento, yo pienso que la victoria del Sporting puede ser más que probable. Además, yo soy optimista con este equipo porque yo creo que hay muchos futbolistas, pues tipo, no sé, Trajera, no sé, cualquiera de los que prácticamente entraron este año, los laterales, incluso cualquiera, que a medida que vayan ganando partidos en segunda, yo creo que tienen que crecer. Son futbolistas que tienen que crecer. Y este parón del COVID yo creo que nos ha venido hasta bien porque le vas a dar un mes de descanso a la gente que venía jugándolo todo y que los vas a tener frescos de cara a la segunda parte del partido. A ver cómo huele todo, a ver si no hay secuelas y a ver cómo está la cosa, pero en principio, bueno, si fuera un virus de estos tranquilitos, que no haya tenido más problema, pues sí, tendrían un tiempo de descanso. Manu, Pedro, Grajera, Guille, Gaspar, Marinho, Pelayo, los jugadores que todos sabemos. Esperemos, pues, ¿a cuánto se paga la victoria rojo y blanca y castellano? Pues es que encima se paga de maravilla porque la punta que nos ofrece es de los 80. Oh, joder, muy bien. ¿No nos ven favoritos o qué? No, aunque no es mentira, los favoritos son, es el Castellón que paga 25. Oye, el otro día ya os comentaba, daban favorito a la Morevieta con del Sporting. No sé si tiene algún caraballón ahí metido en alguna casa de estas porque nos ven claramente perdedores allá por donde vamos. Bueno, oye, pues está bien, de vez en cuando, mira, así mejor, si acertamos, oye, eso es. Dónde la alegría, perfecto. Bueno, pues ahí están las apuestas de esta semana. Sporting frente al Castellón, Averde frente al Motherwell, Feinor contra la Zeta Almar y Genoa en su partido también en la Liga Italiana. Combinados todos y coincide que esperemos ganen los cuatro. ¿Cuánto ganamos esta semana? Bueno, esta semana, por la cantidad que vamos a apostar de 30 euros, fijaos que la ganancia que podemos obtener es sobre 230 euros. Pero solo comentar otra vez, los partidos, ¿no? Fijaros, todos los oyentes tienen que estar atentos porque el partido de Richard es el primero, se juega el sábado, ¿no? Pero empezamos, segundo, tercer y cuarto, es el mío, Genoa, a las tres, luego a cinco menos cuarto, Feinor. Y si todo marcha bien, supuestamente, Averde en Genoa tienen que ganar. Esperemos también que Feinor haga lo que tiene que hacer, históricamente. Y por lo último, esperemos nuestro Sporting, quien marque al menos el primer gol, y seramos la apuesta, ¿no? Lo más dulce que puede ser. 230 euros no son nada mal. No solamente, David, cerré la apuesta, pero vamos a ver lo importante que llega a ganar el partido. Ahí en Castaña. Pero si va ganando y la podemos cerrar y sacamos de pico euros, pues fantástico también para asegurarnos. Efectivamente, más que nada te lo digo, no que no quiero que ganemos, sino que marquemos lo primero, no sufrir en plan 1-0 y luego le montan 1-3 o una cosa parecida de estas, sino que ganes 1-3, pero al menos que marque un gol, por ejemplo, en el minuto 20, la gente puede cerrar la apuesta y seguir viendo el Sporting, que le mete tomando su cerveza. Exacto. Sí, que no vaya a ser que luego llegue el típico árbitro que en el 94 nos pita un penalti que invente o nos expulsa uno. Sí, no, no. Está la cosa como para jugársela con las cosas que puedan pasar ajenas al propio Sporting. Muy bien, pues que haya mucha suerte. A ver si tenemos aciertos. Seguimos en positivo. Yo, Richard, ¿no? Desde que empezamos esta temporada, desde octubre, seguimos con algún beneficio, ¿no? Sí, todavía tenemos más 35. Prácticamente nos queda para esta semana todavía. Perfecto. Entonces, nada, seguimos con beneficio, jugando sobre beneficio, eso siempre es lo más importante. Tiempo de ganar con Jorginhoff y con Richard Fernández y con mucha moderación. Richard, como siempre. Por supuesto, eso no se nos olvida nunca. Mucha moderación. Esto es un juego, es para pasarlo bien. Mayores de edad, por supuesto, y simplemente para divertirse. Perfecto. Pues que tenga suerte también los oyentes, que sigan vuestras recomendaciones de cada fin de semana. Richard, Jori, gracias y hasta el jueves que viene. Chao. Hasta luego. Bueno, igualmente. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!